Aquí estamos preparados para el último de la temporada. La final promete un duelo inolvidable entre dos equipos únicos. El mítico Wembley sirve de sede para este gran partido que les llevamos a todos ustedes en vivo y en directo por J-Sports. Hola, hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo les va? Fernando Palomo, como siempre, acompañado por Mario Alberto. Lo que empieza solo minutos nada más de que empiece a rodar la pelota en esta final de la Emirate FA Cup. Realmente hemos estado esperando y preparando este partido con mucha antelación. La final ofrece lo mejor. Será una caimanera de aquellas, un picado espectacular, un maconazo bárbaro. La verdad que el camino ha sido largo y duro para llegar a la final de la Emirate FA Cup. Pero, Fernando, hoy tenemos ya ahí, frente a nuestro, una lámina. Arranca en 90 minutos para conocer al campeón de la FA Cup. Nos ponemos la fila. Un partido importantísimo para ambos. No hay error que valga. Todavía tiene oportunidad para cruzarla. Atento que desde ahí le puede pegar. Pelota que se va desviada, vaya, sentimos cerca. Si no se hubiese cruzado ese jugador, hubiera sido un golazo. Nos fijaremos atentamente en lo que deja en la cancha y creo que va a merecer la pena. Sí, sí, sigue así. Va derechito, derechito. Se ve el goleador del campeonato. Tres partidos jugados, tres goles marcos. Ojito, es una gran bucha. Y ahí va, con una tajada tranquila para el arquero. Ahí va por fuera. Ya le está viendo, le está viendo. Se viene la oportunidad. Han cedido la posesión. Se les escapa la chimbomba. ¡Vamos! ¡Vamos! Para romper el empate, se viene el arquero de remote. Lateral. Esto puede terminar en gol. ¡Vamos! Ven mí. Pierden el balón. Ambicioso el traslado para meter ese balón entre líneas. Mayor soy, pero apenas se pudo haber aguantado un poco, ¿no? Ven mí. ¡Qué linda bucha! Marcador igualado con todo esto de intensidad en aumento. Esa pelota es buena, cuidado. ¡Buen cintro! Y el rival que responde bien. Se despidó. Se despidó y lo agarraron en posición adelantada. Eso por querer llegar primero. Si esperaba un segundo más, tampoco hubiese pasado nada. La jugada que pudo cambiar el partido, Mario, pero el árbitro levantó la bandera. Sí, lastimosamente para el equipo estaba un poquito adelantada. Y así nomás se le fue la pelota. Ahí la tiene y es clara. Esto no lo puedo creer. No, 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 no lo puedo, no puedo creerlo. Ya está. Lo erró, pero no lo puedo creer. Campo abierto para Borny por la banda. Y le... Ahí está la ventaja. Gran volea si lo clavaba en la tapa de diario. A ser, podía hacer más. ¿Vendrá otra oportunidad? No lo sabemos. Perdieron la pelota. Ahí está la presión surtiendo efecto. Ahí se viene y la va a tener. Lejos se va la pelota. Posibilidad de la contra, ojo. No saben ni dónde están pagados. Este baile está pegando. Llega y saca la pelota de cabeza. Lateral. ¡Vamos, vamos, vamos! Tiempo para centrar tiene. Le dan espacio, además. Hay un tiro de esquina y subirán todos para buscar el gol de la ventaja. No ha podido ser para nada decisivo para su equipo. Sí, tenemos en cuenta, Fernando, que los defensores han estado muy bien. Y el pibe no hay... ¡Gol! Y está el 1 a 0. No te puedo decir, Fernando, que este sea el gol definitivo. Empezar ganando es lindo, pero ahora hay que cuidarlo. Un buen tiro de esquina siempre tiene premio. Vaya golazo de cabeza que acaba de marcar este equipo. Buen traslado de pelota. Esta parece buena, ojo. ¡Gol! 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 Impresionante, Fernando. Fijate cómo está esa hinchada fetejando el gol. Disfrutemos otra vez de este centro que permitió el gol. Y el segundo acto es el cabezazo que mete para que toda la gente se alegre de este gol. Y la pizarra por ahora 1 a 1. Esa pelota que va por la banda. ¡Gol! Demaray Gray. Ahí va avanzando con la pelota. Vamos a ver si mete un servicio lleno de veneno. ¡Gol! 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 Y desde el punto penal, Mario, la ocasión, para darle ventaja a su equipo. Había sido tan clara la falta que el árbitro no se podía equivocar. A ver quién lo patea. Ahora el árbitro no ha dudado en marcar penal, pero la tarjeta que le pasó la perdió. Y bueno, ya suficiente castigo tiene que cobrar el penal. Se termina el primer tiempo en la final de la FA Cup. Los segundos 45 que se vienen van a decidir todo, Marito. Lo van a decidir porque veo que un partido muy parejo, muy igualado y todavía las ventajas son mínimas. Arranca en 90 minutos para conocer al campeón de la FA Cup. Y se pone a rodar la pelota en esta segunda parte de la final de la FA Cup. Hemos visto por ahora dos propuestas interesantes. Ojalá que repliquen el accionar en los segundos 45 minutos. Avance en carrera con la pelota controlada. Qué buena entrega. Ahí va la pelota suelta por el campo. Nadie la tiene. Era falta, pero el árbitro la deja seguir. Fenomenal. ¡Circa! ¡Jones! ¡Gol! ¡Metió! ¡Metió el golazo! ¡El gol que va de una escupa! Ni sus propios hinchas lo pueden creer. El equipo se ha puesto por delante con terrible golazo. Pero cuidado, que queda partido por delante. Señores, la repetición de este balón metido en profundidad con un peligro que es donde se empieza a armar la gran jugada. ¿Y qué crees que te dice? Fue un cañonazo de media distancia. Nadie puro parar esa pelota. Y se convirtió en gol. Hay falta, pero el árbitro dice adelante y continúe. Este árbitro no se adelanta a tomar decisiones. A ver si este cambio es lo que necesitan y resulta para pasar adelante. ¡Ahí taparon el disparo! Bueno, cuando lo hacen bien los árbitros también hay que decirlo, ¿no? Bien señalado y fuera de juego. Después de una buena serie de toques, pierde la pelota. ¡Vamos por él! ¡Vamos por él! ¡Vamos por él! ¡Esta puede ser buena! Está mirando el arco, pero queda lejos. ¿Y qué tal si Klaun? Un zapatazo desde ahí lo mete. Linda distancia, te digo, para el tiro libre. Muy bien. ¡Le debe ser una pelota! ¡Tribe el vuelo de la pelota! ¡Vamos por él! ¡Vamos por él! Este es bueno, parece buena Está adelantado, ha dejado pasar una gran ocasión Y la verdad, la desesperación hizo que cometiera esta gran equivocación Va pues posesión, salud, salud pelotas, chau Bien ahí el árbitro, tiro libre Perdiendo en el partido, el técnico apuesta por un cambio Se luce el arquero frente a los suyos, claro Bien por el arquero, coincido con Bopan Perdiendo el partido por uno, cobrar el corner Ahí está el arquero para llevar tranquilidad Ya no controlan la pelota ¡Qué buen servicio! Lo deja de caer el gol Encuentra línea de pase, maravilloso ¡Sí viene! ¡Gol! ¡Gol! ¡Vamos a ver otra vez este balón que mete en profundidad para empezar la pelota! Habilidad atlética pura puesta en función del fútbol, Mario, en esa larga carrera ¡Suscríbete al canal! ¡Gol! ¡Gol! Gracias. Para anotar lo de contra. Sí, realmente gran zancada. Espectacular fue toda la jugada y al final termina con una alegría. Jack Corp. Ben Mee. Pierden el balón. Esa pelota no es más de ellos. Cuidado que pueden terminar en gol. Hay peligro en el paseo. Westwood. Bien salvado el balón. Y ahí está. ¿Pueden aprovechar ahora desde el córner la gran pregunta? Ahí se va del terreno de juego. Ovacionado seguramente será el jugador del partido. ¡Gol! Puede ser el arranque de la reacción. Están metiéndose de nuevo en el partido. Un buen tiro de esquina siempre tiene premio. Vaya golazo de cabeza que acaba de marcar este equipo. Tres a dos en la pizarra de valla festival de gol. Y sigue con su magia tocando el balón. Si fuera repartidor de pizza la llevaría a todas antes de los 15 minutos. Muy buena esa entrada y se hace con la pelota. Se puede generar la jugada que empate el partido. No parecía para tanto. El árbitro dejó seguir. Tienen que aprovechar este gran momento. Salgan los suplentes a festejar junto con sus compañeros en la cancha después de este gol. Ha sido un verdadero partidazo y un gol digno del juego que hemos visto. Son menos de 10 los minutos que le quedan al partido. Podrían quedarse tranquilamente con el empate pero buscan el triunfo en los últimos segundos del partido. Han regalado la posesión. Muy buen balón a la espalda de la defensa. Buena bucha. ¡Puede ser este gol! ¡Qué momento! ¡Un gol histórico memorable! Cuando el gol llega en este último momento es lo que mejor se recuerda y lo que más se vive. ¡Perfecto! Señores, vamos a repasar este balón. Metido en profundidad y que genera el peligro. Habilidad atlética pura puesta en función del fútbol Mario en esa larga carrera para anotarlo de contra. Sí, realmente gran zancada. Espectacular fue toda la jugada y al final termina con una alegría. Ahí el resultado y una ventaja a la que le queda poco tiempo para ser aguantada. Y bueno, con tanta insistencia, al final cayó. Ya solo tres minutos le está quedando al partido. ¡Viva! Les está quedando muy poco tiempo todavía. Lo pueden empatar. Pinta bien, está jugada. Pinta bien. Cinco mil... ¡Le pegó y está! Lo están empatando con el tan ansiado gol. Lo encontraron con corazón. Lo encontraron con fútbol. ¡Qué momento, señoras y señores! Yo te digo, Fernando, que ni sus propios hinchas creían que lo iban a conseguir. Pero sí, ahí está el gol del empate y todos contentos. Este es un partido para guardar en el recuerdo y un gol majestuoso. Así no. Así los regalitos lo van a recibir siempre. Jack Kork. Aquí la tiene. Puede ser la última jugada para ganar el partido. Si la meten ahora no habrá tiempo para la reacción. Se quita el balón de encima, liberándose de presión. Se viene el silbato del árbitro. Emociones por todos lados. Vamos a la larga. Buen traslado de pilota. Se vienen los tiempos extra. Habrá suficiente energía en ese tanque para ir a buscar el partido. ¡Vamos! Ahí va por fuera. Que no se atrevan a protestar porque hay falta. Así que el árbitro decide y dice que hay tiro libre. Habrá un hombre de refresco para este equipo. Pelota al área. ¡No tapó en el fondo! ¡No! ¡No! Sigue adelante. Buena conducción. Gran acción para recuperar la pelota en su área. Muy mal pase. ¡Vaya manera de regalar la pelota! Obligados a bajarlos de arriba. Esto no está planificado. No creo que a un técnico se le ocurra entrenar esto. Bala pelota larga y parece que va a llegar. Lo dejaron solo. Agarraron bien el espaldo de la defensa. ¡Gol! ¡Formidable la comba! ¡Gol! 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 Bueno señores, vamos a repasar todo este contragolpe que fue el preludio de una gran anotación. Se escapó solo Mario con las múltiples decisiones que pudo tomar. Eligió lo mejor. Tomó la mejor decisión. Ahora yo no me explico. Ese fortaleza física, ese desgaste que hizo en esos metros que corrió, nadie lo pudo parar. Y ahora es el que más disfruta. Asume muchos riesgos el vorne tocando la pelota de un lado a otro, pero están convencidos que así van a marcar. Ha mandado la pelota lejos de su área. Ley de la ventaja, el árbitro dice que sigue el juego. ¡Qué bien aplica la ley de la ventaja! ¡Muy cerca! ¡Preciso de ahora atrás! ¡Gol! 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 Podemos haber repetido la jugada de dónde viene el pase. Ahora, con este tiro colocado y a media distancia que termina el gol, hay que sacarse el sombre. ¡Seis, cuatro! ¿Pueden parar de meter gol en algún momento, por favor? Díganla, babá, que dos minutos están ahí cenando con ella. Queda claro después de escuchar ese grito, Mario, que en el próximo parón del juego habrá cambio. Hay que esperar a que la pelota salga para hacer el cambio. ¡Esta puede ser buena! ¡Esta puede ser buena! Pero ha dejado seguir el juego. Así termina la primera parte de la prórroga. Quedan 15 minutos de... ¡Nos vamos al arranque del segundo tiempo extra! 15 minutos, Fernando, quedan para que termine el partido. Y, sin embargo, estos siguen corriendo. Buscando el costado. Y ese es otro pase bueno. ¿Cuántos llevan ya estos muchachos? La verdad que el día de hoy han estado inspirados. Va para afuera. Si llega, le quedará bueno para meter el centro. Entra bien y se escapa la pelota. Abraza que de manos. ¡Cerca! ¡Gran trabajo defensivo! Va muy bien el guardameta para reventar el balón. Toque y devuelve la pelota. Llega cortando bien y recupera. ¡Hay espacio suficiente para avanzar! Un contraataque frustrado y perdiendo el balón. ¿De qué puede mandar el centro? Puede, pero... En seis minutos más se termina el tiempo extra. Se asoman y la ve clara. Claro, falta y hay tiro libre. Jugada que no termina en nada. Ya lo rechazaron fuertemente. Pierden el balón. Tres minutos más se juegan en este tiempo extra. Jack Kork. ¡Qué buena pelota metido! Si logra sacar este centro, que se cuiden. ¡Vamos! ¡Gran cintro! Aciertan señalando el fuera de juego. ¡Y ahí está! ¡Se va a terminar el partido! ¡Se va a terminar el silbato! ¡Sí, señoras y señores! ¡Ahí lo tienen campeones! ¡Qué maravilla, Mario! ¡Impresionante todo esto! Así es, Fernando. Son los mejores realmente salieron a ganar los partidos. Y lo han conseguido. Son campeones. Y ahora todos a fentejarlo. Y ahí lo están haciendo. Se reúnen en la tómbola central. Mirá el círculo que arman. Este equipo es una familia, Mario Alberto. ¡Sí, señoras y señores! ¡Ahí están los jugadores a punto de subir ese podio! Algunos de ellos ya saltando sobre el mismo. Se pueden ver los papelitos volando de un lado a otro. Esta afición expectante por ver cómo el trofeo caerá en manos de capitán de este club que tanto ha luchado por quedarse con este gigantesco premio. Se alza la expectativa. Se levanta el trofeo. ¡Ahí los tienen campeones! ¡Ahí se miran los aficionados desbordados! Cuando llegan los jugadores de su club a ofrecerles en bandeja este trofeo. Gran título. Gran premio. A una enorme temporada. Y ahí lo tienen. El plato de campeones ofrecido a la tribuna. Y se están alineando ya los jugadores, Mario, para lo que queda después colgado en las paredes del club. Porque a esas paredes solo suben fotos de campeones. Sí, señor, estas fotos son las que quedan al recuerdo, no las de los árbitros. El trofeo y el equipo que lo ha ganado.